Lotería en Tincontlán Los premios que se ofrecieron fueron productos de la canasta básica Dichos premios los entregó la contadora Nurmedit Bustos de Arenas En el intermedio de la actividad, la maestra de Zumba, Lupita Ramírez, bailó con las madres e hijos de la localidad ¡Suscríbete al canal! Es así como sigue realizando actividades el grupo de Mujeres en Moda Con información de Rosángela Cortés, reportó para BMTV Noticias, Arelizar ahí